En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. En mal estado. Si es que no estaban los limpias para brisas, la que dijera es que estaban deterioreados. Por eso tiene que yo pagar 50%. No lo que pagar. Yo me lo pagáis o hacéis lo que es, pero si no yo ahora tengo que renovarlo, pues yo me voy a otra compañía. Pues es que no estoy contento. Sí, pero bueno, vamos a ver una cosa. Me está usted obligando a que yo tenga que hacer un parte para que se le paguen a usted de las escobillas robadas. Es decir, lo limpia para brisas. Claro, es que pasa, yo tengo un seguro. No, señor, no, no. Vamos a ver una cosa. No, pero vamos a ver, señor. Nosotros le hemos obligado a usted a que usted te... ¿Le hemos obligado? No, como no estoy contento, pues me voy a... El perito de Sevilla ha hecho un... El perito me iba para ustedes. El perito me iba para los seguros. ¿Me deja usted hablar, por favor? Ah, sí, sí. Vamos a ver, yo tengo su póliza ahora mismo aquí en el ordenador enfrente de mí. Estoy tecleando y usted no es un cliente bueno dentro de lo que... Perdóneme, usted tiene el 60% de bonificación. Bueno, y para ser un cliente bueno el... ¿Qué sé? Bueno, pues sabe usted perfectamente que sería pagar el 100%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En caso de estos robos, es muy fácil ir a la comisaría y dar un parte que me han quitado las escobillas del coche. Pues perdóneme, no sea usted tan cutre, perdóneme que tenga que utilizar esta palabra y vaya usted a cualquier centro comercial y compre usted las escobillas. Pues no, usted que no está engañando usted, que cuando tenéis que poner vuestro bolsillo de dinero... No, no, es que usted se está engañando a la... Perdóneme. ¿Usted está engañando? Usted está engañando... Ya, ya, yo tengo que terminarla. Venga, hasta luego. ¿Sí? No tiene usted educación, señor. No tiene usted educación. No, pero yo tampoco, para que usted me ponga que yo soy un... que yo soy un mandante, ¿vale? No, y le voy a decir otra cosa. Le voy a hacer la vida imposible mientras que usted mantenga el seguro con nosotros por listo que es usted. No, 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 es que tranquilo que ya le he llevado. Ya no lo he pagado. No, 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 y otra cosa que le voy a decir. Está pasando usted ya, ¿eh? No, yo no me estoy pasando, simplemente... Está pasando usted ya, creo. No, perdóneme, se ha metido usted con el perito que hay en Sevilla. ¿Se está metiendo usted conmigo? No, el perito no. El perito, lo que estoy diciendo del perito, que el perito está mirando por ustedes. Que por mí no va a mirar el perito. El perito, ¿cómo va a saber que están deteriorados los lindes de Barabisa si es que no los tiene? Eso es igual que si yo le digo, me han quitado las ruedas y me dicen, es que la rueda está gastada. Pero si no tiene la rueda, ¿cómo va a estar gastada? ¿Cómo va a saber tú que está gastada? Pero, señor, que estamos hartos ya de trucos que se inventan ustedes porque son ustedes los típicos muertos de hambre que no tienen ni para pagar el seguro. Son ustedes unos muertos de hambre. Vaya usted del seguro... ¿Cómo no serás tú? Tú, 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 yo. No, perdóneme, yo no quiero ser chulo y estoy cumpliendo con mi trabajo. Simplemente que si usted esto me lo dice a mí a la cara, si usted esto me lo dice a la cara, le meto con la fotocopiadora a la cabeza y punto. Sí, si tú me dices a mí la cara, te reviento la cara ahora mismo delante mía. Que son ustedes unos chorizos, chorizos, chorizos. ¿Chorizos? Le voy a pasar... Un chorizo y otro chorizo. Vale, pues le voy a pasar con el perito en general para que le diga cuatro cosas porque me parece que no se va a dar de baja a usted. Le vamos a echar por chulo. Venga, que estamos hartos ya de gentuza, hombre. Yo no quiero... Bueno, pues márchese por allá otra, pero déjenos en paz. Yo me voy a otra y yo no quiero estar contigo en ningún lado. Estamos hasta los... Ya de tanta gentuza. Gentuza tú, hijo, y quédate la boca allá. Le paso con el perito. ¿Odordo? ¿Qué? ¡Manuel! Me voy a caer a los muertos del Nota S. ¡Qué una broma, Manuel! ¡Manuel! ¡Dime! Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévetele Cadena Dial. Me falta coger la bella, bueno, voy para allá, a Madrid. Bueno, Manuel. Venga. Un abrazo muy grande de parte de tu mujer y de aquí del programa. Adiós. Hasta luego, Cristina. Adiós, Manuel. Adiós. Adiós, adiós. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. Buenos días, quisiera hablar, por favor, con el señor Don Marcos. Soy yo. Dígame. Buenos días. Soy el hijo de Olivio, el señor que tiene alquilada la plaza a usted. Mire, he estado este fin de semana con mi padre y, bueno, me ha comentado que está pasando por un poco de dificultades para cobrarle a usted. El problema que hubo es que yo no, no, ni siquiera lo he revisado. Lo puse automático hace, cuando me vine para Barcelona y no me he dado cuenta de que no lo habían pasado. No sé qué ha pasado con la orden que he dado. Y fue cuando mi madre me ha dado la noticia de que la había, bueno, su padre se había puesto en contacto con ella porque no se lo estaban pasando. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo es que tengo muy poco aguante. Es decir, te lo voy a decir muy claro. Que no te tenga que volver a llamar más para que pagues a mi padre en la plaza de garaje, porque la próxima vez no te voy a consentir que me digas que es un problema del banco. Te lo digo porque los cuatro inquilinos que hemos tenido en la plaza de garaje... ¿Me estás escuchando? Sí, 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 yo lo he escuchado. Vale, pues los cuatro que he tenido, los cuatro los he sacado hostias de allí. No se preocupe, pero espero que no vuelva a recibir ninguna amenaza suya, porque entonces lo quitaré por las buenas, no se preocupe. No, es que no hace falta que tú me quites el coche, es que yo cojo el coche una maza y te lo saco a mazazos. Y te estoy diciendo que mi padre es mayor y que no quiero tampoco que mi padre... Yo soy una persona con la que totalmente se puede hablar y razonar y no hay ningún problema. Yo le digo que en cuanto me he enterado de lo que ha sucedido, lo he solucionado. No me hables con este tonito porque te voy a decir otra cosa, ese tono lo utilizo yo, que soy el que me debes el dinero. Si tú no me utilices el tonito este de repetirme las cosas tan pausadamente. No, yo lo estoy hablando con toda la educación que yo tengo. Vale, pues la educación es que a partir de ahora te voy a subir de momento la plaza de garaje, te la voy a subir a 60 euros. Y ahora sí o sí vas a estar pagándome 60 euros hasta que yo quiera. Ha habido un problema, lo he solucionado, he hecho la orden físicamente la semana pasada, ¿vale? En una entidad. No me digas, vale, que me estás empezando a calentar, vamos a dejarlo tranquilito esto, vamos a dejarlo en que todo esto ha sido una llamada para darte un pequeño mensaje. Cuidadito, cuidadito, cuidadito que puedo dar tortazos como panes. Entonces no me gusta utilizar la violencia porque soy un tío muy palosado, pero es que me pongo muy nerviosa. Cuando no veo pagos, que los pagos no se vean, no sé qué le pasa. Entonces te lo pido por favor, Marcos, que no vuelva a pasar, ¿verdad? Muy bien. Vale, pídeme disculpas. Disculpe mis errores y el de mi banco. Ahora quiero que a primeros del mes que viene, si antes del día 5 no ha vuelto a tener ingreso, quiero que me lo digan para volver a darle un toque de atención a mi entidad. Vale. Eso también se lo voy a pedir, ¿vale? No me pidas mucho. No me pidas tantas cosas. Pídeme que tenga un poco de tranquilidad al hablar contigo, porque ahora mismo estoy cogiendo un papel y lo estoy mirando. Mira, de los nervios que me entran, de los impagados. Pero bueno, me voy a calmar porque me has dicho que me vas a pagar, ¿verdad? Sí, hombre, ¿cómo no? Vale, eso es lo que quería escuchar de ti. De todas maneras está aquí mi padre que te quiero decir algo. ¿Qué pasó? Sí, cabrón. Marcos, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Díaz. Te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu madre que dice que te echa mucho de menos, que ella está allí en Pontevedra y tú estás en Barcelona. Pues ahora no vuelvo. Te mato. Bueno, Marcos, que sepas que es toda una broma, ¿eh? Que es toda una broma de parte de tu madre y que te la hemos hecho con todo el cariño del mundo, ¿vale? Vale, muy bien. Marcos, un feliz día. Adiós, Emma. Hasta luego. Gracias. Adiós a los dos. Chao, chao. Paga el carácter, hombre. Paga el carácter. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Díaz. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, señor Ablo. Sí. Hola, a mí buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía. Sí. Soy Juan Carlos Sánchez, responsable del departamento de bajas telefónicas. Sí. Bien, usted ha pedido la portabilidad de su teléfono para irse a la competencia en este caso, ¿no? Esa es. Vale. Es que estamos viendo el contrato de permanencia y usted no puede darse de baja. No lo entiendo. Entonces, ¿hasta qué fecha anterior ya no puedo marcharme? Pues usted tendrá que, primeramente, hacer una solicitud de que usted quiere llevarse la portabilidad, pero usted todo esto tendrá que hacerlo, primeramente, haciendo un escrito a la central, donde nosotros analizaremos si es cierto o no es cierto que usted está cumpliendo su contrato y, por otra parte, usted no se podrá marchar de esta compañía sin haber cumplido por lo menos un año más la compañía. Pues muy bien. Hacer lo que tengáis que hacer y ya está. No, no, si nosotros vamos a hacer, señor, lo que tengamos que hacer. Son ustedes los que están mandando a ustedes que se les haga unos contratos que no existen. Pues ya está. Pues como no existen... Pues ya está. No estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Se lo digo para que no haga usted ningún tipo de mala llamada a nuestra central. Tú estás muy aburrido, ¿verdad? ¿Perdón? Que si estás aburrido, te lo digo porque tengo mucho trabajo, entonces tú ya haces lo que tengas que hacer, que yo haré lo que yo tenga que hacer y ya está. ¿De acuerdo? Me vas a disculpar un segundito, pero no estoy aburrido. Lo que sí estoy harto es de gente que ya me... Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Dígame. Le voy a decir una cosa. Si usted me cuelga el teléfono estando yo delante, le corto la mano. Se lo digo como operador de esta compañía. Ya que se marcha usted a la competencia, se lo digo claramente. Estamos hartos de gentuza como ustedes. ¿Sí? Y ahora le voy a cortar la línea. Ahora sí va a tener usted un motivo para llamarnos a nosotros. Ahora le voy a cortar la línea. Por chulo que es usted. Perdone, no entiendo su lenguaje. ¿Usted quién es? ¿Cómo que quién? Primero dígame quién es usted. No, es que yo estoy hablando con uno que se quiere dar de baja del teléfono. Sí, soy yo. ¿Y qué problema tiene? No, usted no es. Usted es un compañero suyo y él no se ha puesto al teléfono. Bueno, pues si usted saca esa conclusión, es una conclusión errónea. Bueno, pues tenga un cuidado a ver si va a pillar usted también. ¿Qué voy a pillar yo? ¿Qué voy a pillar yo? Un bofetón. Me parece que esa chulería la practica es a través del otro teléfono. Porque probablemente si estuviera cara a cara no utilizaría esa perborrea y ese lenguaje tan fácil. Pero bueno, yo voy con su compañero. Usted no se meta en este problema porque le ha dicho su compañero que coja usted el teléfono. No, pero oye, escúcheme, si lo que estoy pretendiendo es que le deben de baja el teléfono, nada más. No sé por qué hay tanto problema. Bueno, pues el problema está, señor, dígale a su compañero que no se pone porque es un cobarde, que no se puede dar de baja porque se va a la competencia y este nada más que va pillándole en móviles gratis a las compañías. Y le hemos detectado que es un cara dura. Para que lo sepa usted que su compañero es un cara dura. Y no ha tenido lo que tiene que tener para ponerse. Y resulta de que ahora se pone usted y va a pillar usted. Pues voy a pillar, te voy a pillar. Pues un bofetón en la frente. Bueno, pues a ver si tiene usted poder para dármelo. No, no, y dígale a su compañero que tengo el poder dentro de la compañía telefónica para cortarle la línea. Porque estamos hartos de gentuz y de listos que vienen a intentar engañarnos a nosotros y encima nos avisan que se marchan a la competencia. Pero ¿dónde estamos, señor? ¿Me escucha? Sí, sí. Ahora se ha puesto usted. Ahora le conozco la voz. Ya la ha conocido, ¿eh? Le voy a pasar un momentito con la operadora que habló usted el otro día. Espere. Sí. Sí, señor. Le ha tomado bien, ¿no? Álvaro. Sí, sí. ¿Cómo estás, simpático? Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena 10, que te está gastando tu mujer, que tiene mucho tiempo libre, una bromita. Vale, vale. Venga, un abrazo muy grande. Oye, dale un abrazo. Dale un abrazo muy grande a tu amigo ese capillado, que no sé quién era. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao. Ahí van los móviles por la patilla. Venga. Con Javier Cárdenas.